Ahora voy a usar color rosa para sus cachetes. Yo aquí tengo este pincel, es redondo, es especial para sus mejillas. Cargo poquito aquí, donde sea, el pincel está muy seco, voy a poner sobre sus mejillas, no una bola, voy a marcar de aquí, porque así vienen sus mejillas. Es como una diagonal, curviada, suavecito, y nada más vamos a jalar hacia abajo muy poco. Aquí no queriendo le vamos a dar poquito, pero así marcamos sus pómulos. Aquí vamos a poner poquito, ya saben la mujer cuando se pinta. Casi no se ve esta rosita, es muy tiernito. Ahora con blanco vamos a pintar sus ojos. Ahorita en la mañana pasan muchos carros, muchachas vendiendo, son como unos 15 carros creo, y como unas 10 motos, no le miento. Se va el del tomate, viene de la cebolla, viene el fierro viejo, viene tortillas, nopales, y tengo que estar pausando mi video, porque es el tiempo que yo tengo para grabar ahorita en las mañanas. Entonces, espero me comprenda un poquito. Sus ojos vamos a pintar esta parte. Como es un área exageradamente pequeña, apenas se alcanza el pincel. Esta partecita que tiene doblada aquí, voy a poner poquito blanco. En los dos lados. Difumino. Ahora cambio de color. Ya pinté todo de blanco, ahora con un delineador muy delgadito, se pinta esta parte de su... de su párpado, aquí vamos a... muy poquito y difuminamos. Aquí difuminamos muy poco. que le va a dar como una sombra. Y con el azul mar, que es tapa dorada, voy a pintar... el área de... su bujo aquí. Espero no tapar. En forma de U. Ahora con blanco. Y un delineador. Vamos a pintar... aquí. Con el color azul mar, solamente pinto esta parte y con un poco de blanco... un poco de blanco. Para dar... luz a su mirada. Muy poquito y difuminas... también. Ahora con el color negro. Pintamos aquí. y... con el delineador más delgadito que tengas. Vamos a... pintar esta área de abajo. donde pintas es azul, abajo. una rayita muy delgadita. y... Ahora... si tú quieres ponerle aquí abajo delinear también lo puedes hacer. yo no lo voy a hacer porque quiero que se vea su ojo así muy natural. Y... en la parte de la ceja... esta ceja la tiene levantada. también con un delineador muy delgado. aquí marcamos un poquito. lo que empieza a ver. le damos forma. Nos falta la boca y delinear esta parte... Y aquí está Bueno, de seguro a ti te van a salir más bonitas Ya repasé un poquito aquí el delineador Así como lo ven, al rato que se consuma Va a bajar, lo negro que se ve recargado Va a bajar un poco Porque no ha secado la pintura Ahora con mis pintabolitas Vamos a pintar y poner luz a su ojo Con el pincel muy delgadito Voy a poner un poquito de luz Bueno Con el color gamusa Y mi delineador Yo estoy usando el rodín 10 diagonal 0 Aquí lo van a ver A ver si alcanza la presión Ese es el que yo uso Vean Es muy delgadito Son como 3 cabellos Entonces En esta área de su ojo Voy a delinear Número a ver El cañol Gracias.